Hola chicos, buenas tardes. Les saluda el profesor Sandro Ornes. Hoy vamos a dibujar a personas que trabajan recolectando la basura. En este caso vamos a hacer a unos obreros en el camión, recolectando las bolsas, en una calle. Muy bien, vamos a empezar de esta manera. Tenemos el punto medio de nuestra hoja. Siempre les digo, chicos, recuerden, el punto medio más o menos para ubicarnos. Este es una hojita y este es el medio de la hoja. ¿Listo? Acá, a un costadito, por acá, vean chicos, por aquí, vamos a dibujar, ¿ven? Una línea vertical. Recuerden que es para hacer nuestra caricatura, nuestro personaje. Una línea vertical, aquí. Este es el medio a un costadito, por aquí, una línea vertical. Esta línea me va a servir para dibujar a la caricatura de un señor, o puede ser una chica también, ¿no? Que trabaja recolectando basura, vean, entonces, o reciclando. Esta es la parte, la altura, la parte de su cabeza, y acá abajo marcamos la parte de su pie. ¿Listo? Dividimos en tres espacios. Un espacio para la cabeza, para la barriguita y las piernas. Listo. Muy bien, ahora vamos a hacer, a este personaje, lo vamos a dibujar mirando hacia allá, como que está caminando hacia allá, hacia el lado derecho. Entonces le hacemos, ¿qué cosa? La forma de su cabeza, vean, esta es la forma de su cabeza, una forma ovalada. Por aquí tiene así, una curva, esta es la cabeza. Esta es la oreja, esta es su oreja. Ahora, entonces borramos, borramos esta línea del medio, vean, ya tenemos la oreja. Ahora, como estas personas cuando trabajan usan gorritos, a veces usan casco, vamos a ponerle un gorrito. Así. Y, ¿no? Este gorrito tapa la cabeza, y esta parte es, ¿no? La visera, o la parte que le cubre, o le protege los ojos. Ahora, el gorrito, es un poquito más grande por acá. Ahí está. Le cubre la cabeza. Entonces tapamos, o borramos esta parte de la cabeza, para que solamente se vea el gorrito. Ahí, vamos a repasar otra vez aquí. Listo. Esta es la cabeza, ¿no? Se le ve acá un poquito los pelos, ven, la patilla. Y esta es la parte de atrás de su cabello, ¿no? Lo vamos a pintar para que se note el cabello. Muy bien. Esta persona, vamos a ponerle, como está de perfil, ¿no? De perfil, la posición, o sea, está de costado, así. Vamos a ponerle su nariz acá, una nariz. Y por acá le ponemos un ojo, así grande. El otro ojo no se ve, ¿no? O se verá un poquito, ¿ve? Un poquito se ve. Bien, borramos esta parte y este dibujito, chicos, está dedicado a los niños. Y hablando de niños, justamente, ahí se escucha el ruido de un niño o de una niña. Vean, entonces el señor reciclador está sonriendo. Ahí está su carita. Luego, vamos a borrar esta parte, esta línea, para hacer acá su barriguita. Entonces, él está con el brazo así, ¿no? Ligeramente doblado. El brazo, hasta aquí. Su brazo. Ese es el brazo. Y en su manito, vean, chicos, es de su mano. Su mano, su dedo gordo y su manito. Así un poco doblada. Acá lleva una bolsa. Es una bolsa de basura, ¿no? Que ha recogido. Muy bien, borramos esta línea. Entonces, la bolsa es variable, ¿no? Hay bolsas de basura que son más grandes, más pequeñas, ¿no? Entonces, él está llevando esta bolsa en su mano. Listo. Vamos a hacer ahora un acercamiento al dibujo y a todo el espacio en la hoja. Vamos a subir un poquito. Ahora sí. Entonces, ya tenemos al amigo que está con la bolsa en la mano. Ahora vamos a hacer esta parte de su espalda. Vean, chicos, su espalda, la espalda. Y este es el saco que lo cubre, ¿no? O la camisa, ¿no? De su trabajo, ¿no? De la empresa donde él trabaja. Entonces, esto viene así. El pecho. Ahí está, ¿ve? El hombro. Ahora, como él está caminando, él se está dirigiendo para allá. A la parte de atrás del camión. Porque acá vamos a dibujar un camión recolector. ¿No? Un camión recolector de basura. Entonces, este señor está caminando, ¿vean? Entonces, se ve su pierna así. Un poquito así. Doblada. Y esta parte de él. Su pantalón. Y su zapato. El taco. Un poquito el taco. El zapato. Entonces, el otro lado de su pierna se ve así. Un poco doblada. Como que está caminando. Y un poquito más arriba. Entonces, el otro pie. El zapato viene así. Y se dobla por acá, ¿no? Se doble el zapato. Hay que borrar esta línea. Esta rayita chiquita que estaba al inicio. Ahí está el zapato. Muy bien. Él está caminando hacia atrás. Ahora. Vamos a dibujar a esta altura. Miren, detrás de él. Por aquí. Más o menos por aquí. Por su espalda, más o menos. ¿Vean, chicos? Por acá. Por su espalda hacemos una línea. Esta línea. ¿Ven? Esta línea viene por atrás de él. Pasa por detrás de él. La línea. Ya. Muy bien. Entonces. Esta línea es la parte de atrás del camión. Vean, chicos. Esto en realidad es como un rectángulo. Fíjense. Es un rectángulo. Es como una cajita. Un rectángulo. Lo cerramos el rectángulo. Más o menos por aquí. Por acá lo cerramos. ¿No? Este es el rectángulo. ¿Ya? Voy a repasar un poquito más el lápiz. Mientras van dibujando ustedes el rectángulo. ¿Ya? Vamos a repasar un poco más el lápiz. Ya. Ahora sí. Entonces. Acá está la bolsita y la basura. ¿No? Entonces, vean, chicos. Eh. El rectángulo. Este rectángulo más o menos termina por acá. ¿Ven? Aquí termina. ¿Ven? Es un rectángulo. Esta es la parte de atrás del camión. El camión está detrás de él. Ahora. El camión. Tiene. A ver. Acá viene. Avanza un poquito así. Y acá se forma. Vean, chicos. Aquí se forma como un triángulo. Miren. Como un triángulo. Un triángulo. Se forma ahí. Como un triángulo. ¿Listo? Ahí se forma como un triángulo. Muy bien. Entonces. La llanta del camión. La llanta va a ir en este lugar. Vean, chicos. Aquí. Justo por acá. Ah. Disculpen. Pero en este triángulo. Me estaba olvidando. Esto baja un poquito así. Por acá. Baja un poquito. Listo. Y acá. En esta zona. Acá vamos a poner la llanta. La llanta es un círculo. Lo vamos a hacer un círculo. Vean, chicos. Un círculo. Así grandecito el círculo. Todo esto es la llanta. Del camión. Entonces. La llanta. Vean, chicos. Este detalle. La llanta está más arriba. ¿No? Los pies del obrero, ¿no? Del señor basurero. Del señor recolector. Están abajo. Y la llanta. La base de la llanta está más arriba, ¿no? Para que se vea que está atrás. Muy bien. Ya tenemos la llanta. Hacemos el aro de la llanta. El aro es esta parte de adentro. El fierro. Donde van los tornillos. ¿No? Y acá va. Esto es en el medio. Esto vendría a ser la llanta. Vamos a darle. Una tonalidad con el lápiz. Ya. Para que resalte. Para que resalte la llanta del camión. De basura. ¿Ya? Listo. Esta es la llantita. Puede ser un poco más grande. Ya saben que esto es caricatura. Así que lo podemos exagerar. Un poquito más grande puede ser también. ¿No? Entonces. Esta es la parte de atrás del camión. ¿Ven? Esto baja. Más o menos hasta el medio. Miren por acá. De la llanta. Baja esto. Y viene así. ¿Ven? Los camiones de basura por atrás son así. Y. Vean chicos. Aquí arriba. Aquí. Se forma. Una. Una línea. Así. Una línea horizontal. Chiquita. Y luego. A partir de acá. Se hace. Una curva. Vean chicos. Una curva. Una curva. ¿Vale? Esa curva llega aquí. Y por acá se forma. Esto. Que es como una. Un pisito. Aquí atrás. Acá es donde se para otro obrero. ¿No? Otra. Un reciclador. O una chica también que trabaja con ello. Una recicladora. Muy bien. Entonces ya tenemos la parte de atrás del camión. Vamos ahora. A irnos a este lado. A la parte de adelante del camión. Vean. Me estaba olvidando. Ah ya. La llanta. Miren esta llanta. Esta llanta va a ir en esta parte de adelante también. ¿No es cierto? Esta es la parte de adelante donde va a ir el chofer. Por acá va a estar el chofer. Este. Todo esto es el camión en la parte de atrás. Entonces. Donde va el chofer. Es así. Vean chicos. Acá hacemos una separación. Esta línea. ¿No? Y esto. Más o menos baja por aquí. Baja. Ahora. El techo del camioncito de basura. El techo más o menos va por acá. Vean. Este es el techo. El techo del camión. ¿Listo? Ahora. La luna. ¿No? La ventana del camión. Es esa. ¿No? Listo. Y más o menos. Vean chicos. Aquí. Más o menos por acá. Hacemos la otra llanta. Miren la otra llanta. ¿Dónde está? A la misma altura. Por aquí. ¿No? Hacemos el otro círculo. Esta es la otra llanta del camión. ¿Ven? La otra llantita. Fíjense siempre en esta llanta. En el otro lado. ¿No? Van a la misma altura las llantas. ¿Listo? Ya. Muy bien. Vamos a dibujar la llanta. Aquí adelante. Dibujamos la llanta. Pueden usar chicos una moneda. ¿No? Una moneda de un sol. Una moneda de cinco soles. ¿No? Para hacer la ruedita. Muy bien. Repetimos la parte interna de la rueda. Esta es la parte. Se puede decir la parte negrita de la llanta. ¿No? Y por acá adentro va un tornillo así. Pintamos la llantita para que resalte. Pintamos la llanta del camión de basura. Recolector de basura. Ahí está. ¿No? Entonces miren. Esta parte del camión llega hasta acá. Hasta el medio. Hasta el medio. Aquí abajo. Hasta el medio. Más o menos a la altura de esto. ¿No? Del puntito central. Y aquí adelante. ¿Vean chicos? Hacen así. Hacia abajo. Una línea. Hacia abajo. Diagonal. Esta es la parte del camión. La parte de adelante. Esto viene así. ¿Ven? Esa es la parte del camión. La parte de adelante. Y acá. A esta misma altura. ¿Ven? Esta línea pasa por atrás. ¿No? Por aquí atrás. Y acá se forma algo así. Como lo que está atrás. Esto es un parachoque. Así ¿no? Esto viene como un rectángulo. Así. ¿Listo? Ahora. Vamos a hacer aquí la ventana. Miren. Acá hacemos. La ventana. Donde va el chofer. ¿No? Hacemos la ventana. Aquí va el chofer. Esa ventana viene por acá. Así. Y de acá. ¿Vean chicos? De aquí mismo. Bajamos esta línea. Bajamos esta otra. Para hacer la puerta. La puerta es hasta acá. Y acá tiene como una escalerita. O un huequito. Por donde pone su pie. Para subir al camión. Acá hacemos la manija. De la puerta. Y por donde pone la llave. Ahora. El camión de recolector de basura. Miren. Aquí hacemos esto. ¿Vean chicos? Una forma ovalada. Esta forma ovalada. Como un óvalo. Y. Hacemos. Hacia atrás. Así. ¿No? Es como un cilindro. Es donde va su. Donde va la gasolina. ¿No? O el petróleo. El tanque del petróleo. El combustible. Ahí está. ¿No? Como un cilindro. Entonces chicos. Miren. Aquí. A esta altura. Por acá. Hacemos una línea. Que va a pasar por atrás. Miren. Por detrás. Por detrás. Y por detrás. Y por detrás. ¿Ven? Esa es la base del camión. Ah. Y esto viene por acá también. La base del camión. ¿Listo? Vamos a repasar un poquito más el lápiz. Repasamos. Ya está el camioncito de basura. Ahora. El camioncito. También. Vamos a colocarle acá. Al conductor. El conductor del camión. Como este señor basurero está adelante. Se le ve un poquito grande. Al conductor que va a estar acá. Se le va a ver un poquito más chiquito. Porque está más atrás. ¿No? Un poquito más lejos. Entonces. Igual que él. Tiene su gorrita. Miren. Su gorrita. Acá le hacemos. Su gorrita. Ahí está bien. Su gorrita. Se le ve así. Y su carita. Viene así. ¿No? Su cara. Y la nariz de este señor va a ser un poquito más chiquita. Su. Este. Su cara sí es un poquito larga. Tiene cara larga. Y su oreja. Ahí está el cabello. Su cabello viene por acá. Hasta aquí su cabello. Ese es el cabello del señor que maneja. Le hacemos el ojo. Y también está sonriendo. ¿No? Este señor va a tener este. Hay una barbita. Barbita. ¿Ven? Una barbita. Y falta la visera. Esta parte de atrás del gorrito. Así. ¿No? Adelante. Ahí está. Ahora. Este señor. Se le va a ver acá el pecho. Y se le va a ver una parte de su brazo. Miren. Su brazo. El hombro. Y su espalda. Este pedacito que está acá. Que estoy haciendo estas rayitas. Ese es el asiento. ¿No? La espalda del asiento. La espalda del asiento. Ahora. Aquí se ve. ¿Vean chicos? Por acá se ve una línea. Rectangular. Así. En bajadita. Y una. Otra línea que cruza. Así. Como una. Una T. Ese es el timón. ¿No? Una parte del timón. Muy bien. Ahora. En el motor. Acá. Podemos hacer. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco rayitas. ¿No? Que son como huequitos. Por ahí. Entra aire. Para que se ventile el motor. Aquí. Podemos hacer. Un rectángulo. Chiquito. Que son las luces. Que van adelante. Arriba. También. El camión de bombero. Tiene una sirena. También. O unas luces. Unas luces. También tiene. Para la noche. ¿No? Unas luces. Así. Una luz. Arriba. También tiene. Este. Puede tener. Ah. Acá. Miren chicos. En este lado. Aquí. Tiene el tubo. Por acá. Un tubo. Así viene el tubito. Y. Por donde sale. El humo. Se abre una tapita así. Ven. El humo. Ahora. El camión tiene. Vean chicos. Acá se repite esta línea. Miren. Esta línea. Una línea rectangular. Esta línea. También se repite acá. Atrás. Miren. Aquí atrás. Son como unas líneas. Y esa línea se repite. Acá también. En el medio. Ven. Pasa por detrás. De este. De este señor. Ahí está. Ven. Se repite por detrás. Acá también se ve un poquito. Vamos a ver acá. Repasamos el lápiz. Para que se vea más claro. El dibujo. Listo. Entonces. Ya tenemos ahí. Un chico. Que está. Recogiendo la basura. Este señor que maneja. Vamos a hacer acá una chica. ¿No? Una chica que está aquí también. Una compañera del trabajo. Entonces. También hacemos. Vean chicos. Una estructura de tres cabezas. ¿Se acuerdan? Hacemos una línea vertical. Porque la caricatura va a ir acá. Y le vamos a dividir en tres espacios. Uno. Para la cabeza. Dos. Para su barriguita. Y tres. Para su pierna. Entonces. A esta chica. Igual. Como ya está atrás. También está con su gorrito. Así como este señor. Está con su gorrito. Así. Para adelante. ¿Ven? El gorrito. Vamos a borrar esta línea. Esta línea ya la podemos borrar. Pero ahí se ve un poquito. ¿No? Para guiarme más o menos. Donde voy a hacer la cabeza. Este. Este gorrito. Me parece que está muy chiquito. Vamos a hacerlo un poco más ancho atrás. Ahí. Más grande. ¿Ya? Ahí está el gorrito. Entonces. Su cara. Mire. La cara de la chica está ligeramente de costado. ¿Eh? Ligeramente de costado. Un poquito de costado. Entonces. Ella tiene acá su. Su moñito. ¿No? Se ha amarrado el cabello. Se le ve un moñito. Y entonces. Esta chica tiene un nariz redondita. Chiquita. Su ojito. Y su sonrisa. También está sonriendo. ¿No? Esta chica. Su ceja. Se le puede hacer la ceja también ahí. Listo. Ahora. Ella. El brazo de ella. Vean chicos. El brazo viene por aquí así. Y se dobla. Llega hasta acá su brazo. Entonces. Su manito. ¿Vean? Su manito se. Se está agarrando de la parte de atrás del fierro del camión. ¿No? Entonces acá se ve su pecho. El pecho viene así. Su espalda. ¿No? Este es el traje que les dan a ellos para protegerse. Entonces viene así su traje. ¿No? Ahora. Ella está con la pierna. ¿Ven? Se le ve su pierna acá. Una pierna. Y su zapato. ¿No? Su zapato. Su botín que les dan. ¿No? Les dan unas botas. ¿No? Unos zapatos así. Grandes. Ahora miren. Su otra pierna de la chica. ¿Miren? Se le ve por atrás un poquito. ¿Ven? Por acá se ve un poquito. Su pie. Su pie. Su pierna se le ve la otra aquí atrás. Ahora. El brazo. El brazo de ella. ¿Miren? El brazo de ella por acá se ve así. Como que el brazo. El otro brazo de ella está estirado. ¿Ven? Ya no se ve. ¿No? No se ve porque está detrás del camión. El otro brazo. Muy bien. Entonces esta estructura también. ¿Ven chicos? Esa estructura también va a tener así un palito acá. O sea, un grosor ¿no? Un grosor. Un grosor. ¿Listo? Un grosor. Ese grosor viene por acá. Se repite aquí también. Y se repite también la curva. ¿Ven? Se repite ese grosor acá atrás. Se repite. Esto viene por acá. Así. Hasta aquí no más llega. ¿Ven? Y por aquí. Por este. Por el medio. Por acá. No. Un poquito arriba. Hacemos un palito que cruza. Y otro por aquí abajo que también cruza. ¿Sí? Ya. Así. ¿No? Este es el camión de la basura. Entonces. Ahora nos vamos. A la parte de adelante. Vamos a mover un poquito la hoja. ¿Ven chicos? Acá está la hoja. Este es el final de la hoja. En esta zona vamos a dibujar. ¿Ven? Aquí. En este lugar. Vamos a dibujar allí a un señor que está viniendo con la bolsita de la basura también. Aquí. En este lado. Como que estuviera aquí en la pista. Muy bien. Entonces. Para hacer a este personaje. Igual ¿no? Tenemos. Lo vamos a hacer. Miren. Más arriba. Miren la llantita de este camión. Más arriba. Por acá. Más o menos por aquí lo vamos a hacer. Están por acá. ¿Ven? Ahí. Ahí lo hacemos. Un poquito más separado ¿no? Está muy junto al camión. Vamos a separarlo un poquito más. Más o menos por aquí. Ya. Aquí lo hacemos. ¿Ya? Más o menos miren a la altura del camión. Por acá. ¿Ya? Y nos fijamos en el tamaño por ejemplo de la chica que está atrás. Más o menos por ahí. Por el mismo tamaño. Ahí está ¿no? Este es el otro señor. El otro reciclador. ¿Ya? Vamos a mover un poquito para que se vea también en la chica. Más o menos el tamaño de la chica coincide con el tamaño de este trabajador. Ahora. Igual. Dividimos en tres espacios. Miren. Un espacio. Dos. Primer espacio para la cabeza. Segundo para la barriguita. Y tercero para las piernas. Muy bien. Vamos a hacer este señor reciclador. Este. Su cabeza. Acá está su visera. Del gorro. Y la forma de... Bueno. Su cabeza. Disculpen. La visera. El gorrito es esto ¿no? Este es el gorrito. Vamos a pintar la parte de abajo. El gorrito. Pero él tiene una cara un poquito gordita. Tiene su oreja así. Y tiene una cara ancha. Miren su cara. Tiene cara ancha. Cara ancha. ¿Sí? Ven. Miren su cara. Cara ancha tiene ¿no? Vamos a borrar la línea. Esta línea que hicimos hace un momento. La borramos. Esa es la cara de este señor. Tiene nariz ancha también. Vean su nariz. Una nariz anchota. Y su sonrisa también es ancha. Miren su sonrisa. Sonrisa ancha. Nariz ancha. Cara ancha. Todo es ancho ¿no? En este señor. Entonces los ojos. Un puntito y una raíta. Ven. Ahí está. Listo. Ahora. Este señor. Vamos a ponerle acá el gorrito. Vamos a repasarlo mejor. El gorrito. Listo. Ahora vamos a poner su cuerpo. Miren. Su hombro. El hombro de él. A diferencia por ejemplo de esta chica que el hombro está debajo de su cara. El hombro de él está más o menos arriba ¿no? En su cachete. Por acá miren. Por ahí sale su hombro. Entonces acá viene su brazo. Listo. Este es el overall o el traje de su empresa. Esta es la parte. Es medio gordito así. Un poco levantado esto. Y este es el otro lado. Ahí está ¿ven? Esto tiene botones. Vamos a ponerle unos botones acá. Dos, tres botones. Su traje. Me estaba olvidando algo chicos. Vean. En los trajes. Miren. Miren acá en el hombro. Una rayita. En la pierna. También dos rayitas. Dos rayitas. Son como franjitas. Que son fosforescentes ¿no? Para que se les pueda ver a ellos a la distancia. Miren a la chica también le estoy poniendo. En la cintura también tiene ¿no? Sí. En la cintura también. En la cintura también tienen estas franjas. Que reflejan ¿no? Reflejan la luz. Acá también se le va a ver a él. Acá también se le ve a él. En la barriguita también se le ve la franja. Ya. Miren. Esa franja. Ahora. Vamos a dibujar al personaje. Vamos a dibujarle las piernas. Vean. Las piernas. Como él está ligeramente de costado. Entonces miren como viene la pierna. Su pierna viene así. Hasta aquí llega su pierna. Y esta pierna está ligeramente hacia adelante. Como media doblada. Y más atrás. Vean. Una pierna más abajo. Otra más arriba. Este zapato se le ve así medio redondo. Grande. Y este se va a ver un poquito de costado. Ahí está su zapato. No tiene unas botas grandotas. Ahora. En su manito. Vean chicos. En su mano. En su mano. En su manito se hace así. ¿Ven? Así se hace la manito. El otro brazo. También se le ve un poquito. Miren. Un poquito se le ve. Pero la otra mano. Miren. Se le hace un poquito más arriba. Porque él está de costado. Ahora. ¿Qué tiene en sus manos? Miren. En sus manos. Él está agarrando dos bolsas. Entonces. Esta bolsa es grandota. Acá. Y esta bolsa se ve así. Vamos a borrar. Vean la línea del pantalón. ¿No? Para que no se vea la bolsa pues transparente. Entonces la bolsa está así. Que le tapa. ¿Ven? La bolsa le está tapando un poco su pantalón. Acá no. Porque el pantalón está delante. ¿No? O sea que él tiene dos bolsas ahí de basura que ha recogido. ¿No? A ver. Hacemos el camioncito. Lo vamos a repasar un poco más aquí. El lápiz. Para que se vea. ¿Listo? Ya. Entonces él ha recogido dos bolsitas de basura de una casa que está ahí atrás. Miren. Vamos a dibujar primero el piso. La parte de atrás. Vean chicos. Una línea. Aquí atrás. Hacemos una línea. Pasa por detrás. Y esta línea sigue por acá. Sigue por aquí. Y sale por acá. ¿No? Por detrás de acá de la chica. Ese es el piso. Este es el piso y esta es la pared. Entonces detrás de él. Miren chicos. Detrás de él hay una. Hay una puerta. Detrás de él. Hay una puertita. De la casa. Que está al frente. Es una puerta. ¿Ve? Es un rectángulo. Una puertita. Acá la puertita tiene su número. La dirección. Y acá tiene su timbre. ¿Ya? Ahí está la puertita. O sea que él ha traído las bolsas de acá. De la puerta de la casa. O alguien se lo ha entregado. Se lo ha entregado la bolsita de la basura. Vamos a hacer como que hay una persona ahí en la puerta. ¿Ya? Dibujamos a una persona ahí en la puerta. Entonces vean. Igual. Hacemos acá. Miren. El palito. ¿Se acuerdan? Para hacer la estructura de tres cabezas. Entonces. Una. Cabeza. Dos cabezas. Tres. Este es el tamaño de la caricatura que está ahí atrás. Si nos damos cuenta. La caricatura acá se va a ver más chiquita. Porque está lejos. ¿No? Está atrás. Entonces miren. Esta caricatura tiene que ser más chiquita que este señor. Entonces vamos a borrar esta parte de la cabeza. Para hacer la cabeza de la persona que va a ir acá. ¿No? En la puerta. Entonces esta persona tiene esta forma a su cabeza. Así. Y tiene. Miren. El pómulo. Esta parte del huesito. Lo tiene un poquito salido. Entonces estamos haciendo ¿qué cosa? Como una señora. ¿No? O puede ser una abuelita. Puede ser también. Una abuelita. ¿No? Una abuelita. Y le ponemos sus lentes. Así. Unos lentes. Entonces. Vean. El cuerpo de la abuelita. La parte de su espalda. Sale por acá. Más o menos por su ojo. Miren. ¿Ven? Esta línea. ¿No? Porque los abuelitos a veces son medio dobladitos. ¿No? Así un poquito jorobaditos. Como dicen algunos. Entonces el hombro sube. Y se le ve más o menos a la altura de su ojo. ¿No? Ahora. Vamos a borrar esta línea del medio. Borro esta línea del medio. Para hacer. ¿No? La otra parte. O lo que sigue de su cuerpo. Hasta acá abajo. Muy bien. La abuelita está ahí en la puerta. ¿No? Agradeciendo. Porque el señor está llevando las bolsas de la basura. Entonces la abuelita. Miren ya. Miren lo que voy a hacer por acá. Este es el cuerpo de la abuelita. Bien así. Este es el cuerpo de la abuelita. A ver. Vamos a. Acá hay una línea del camión. No la aburré. Entonces la abuelita. Bien así su. Tiene su. Su cinturita así. Y su. ¿No? Como si estuviera con una bata. Ahí está la abuelita. ¿Ven? Ahí está su bata. Ahora. La abuelita. Miren chicos. La abuelita tiene su brazo. Acá. Su bracito. Y su brazo está doblado. ¿Ven? Su brazo está doblado. Y su mano. Miren chicos. Extendida. Está saludando. Está que saluda a los señores recicladores. La abuelita. Ahí está. La abuelita. Muy bien. En el segundo piso de su casa. Miren. Arriba de su puerta. Por aquí más o menos. ¿Ven? Por acá. Vamos a dibujar una ventana por acá. En el segundo piso. Ya. Ahí vamos a bajar un poquito el dibujo. Ya. Vamos a hacer aquí una ventana. Una ventana es una forma cuadrada o rectangular. ¿No? Voy a hacer más o menos una forma rectangular. Una ventana. ¿Ya? Ahí está el rectángulo. En esa ventana arriba. ¿Vean chicos? Acá vamos a poner. Vamos a borrar por acá. ¿Ven? Borramos esta zona. Y miren. Ahí donde está marcada la línea. Vamos a hacer así. Miren. Uno. Dos. Y tres. Y acá también. Uno. Dos. Y tres. Y esta es la ventana. O sea. Hay unos deditos ahí que se apoyan. ¿No? En la ventana. En este caso vamos a hacer acá una cabeza. Miren. Una cabeza. Como que fuera un niño o una niña. Vamos a hacer una niña. Que está ahí en su balcón. ¿No? Una niña. ¿No? Su ojito. Su nariz. Y su boca sonriente. ¿No? Está mirando a los señores basureros. A los señores que están que recolectan la basura. Entonces. La. Disculpen chicos. La. La niña. Está en su ventana. ¿No? Acá la ventana tiene una división. En su ventana. Y acá podríamos hacer una línea más arriba. Que puede ser el techo. A ver. Se ve. Un poquito más abajo. Allá. Sí. Vamos a bajar esto. Esta línea es el techo. ¿No? De la casa. De esta niña. Con su abuela. Ahí está. Su casa. Y su pared. Es esto. ¿No? Hasta acá. Esa es la pared. De la casa. De la niña. Con la abuela. Entonces. Esta casita. Vamos a ponerle un detalle a la casita. Vamos a hacerle acá un tejadito. Así. Y le hacemos una diagonal. Y una línea horizontal. Igual. De la misma manera. Una línea horizontal. Y hasta la casita. No tiene que ser hasta el fondo. No puede ser esta parte. Nada más. Lo que nos. Lo que estamos. En la parte que nos estamos concentrando. Ahora. Los señores recolectores. De la basura. Ya están dibujados. Lo que podemos hacer ahora. Es hacer algunos detalles. O resaltar un poquito el dibujo. Para que. Se vea más clarito. ¿Ven? Lo que estoy haciendo ahorita. Repasar el lápiz. Con un poco más de fuerza. Para que se vea mejor. Podemos poner acá. El nombre de la empresa. ¿No? Un nombre que ustedes quieran. Una letra. Un número. Bien chicos. Lo que podemos hacer también ahora es. Por ejemplo. Miren. Aquí. Tiene una sirena. En esta parte hay una sirena. Los carros de recolectores. Tienen una sirena. Que hace sonido. Pero también alumbra. Podemos hacer también. A ver. La llanta. Creo que esta está muy chiquita. ¿No? Vamos a agrandarle un poquito esta llanta. Me ha salido muy pequeña. Al lado. En comparación con la llanta que está delante. Esto puede variar. ¿Cierto? Porque estamos. Es una caricatura. Así que. La llanta puede ser más grande. Puede variar. Entonces vamos a agregarle. Vamos a aumentarle. Vamos a hacerle un poquito más grande la llanta. La rueda del camión. De recolector. Entonces pasamos aquí también. Y vean chicos. Acá pintamos. Y también hacemos esto. ¿No? Como los tornillitos. Cuatro. O podemos hacer ocho tornillos. Igual acá. Voy a repasar. El lápiz. Para que se vea un poquito más clara la llanta. Esta parte también lo repaso. Y lo pinto un poquito más fuerte. Le hago los tornillos. Tornillos. Vamos a hacerle cuatro tornillos. O así. Es el modelo de la llanta. Acá. En esta parte del tanque del combustible. Hacemos una curva. ¿Ya? Podemos poner también aquí. El nombre de la empresa. ¿No? O podemos poner. Por ejemplo. Yo voy a poner acá. La bandera del Perú. Aquí. Está pintada la bandera del Perú. Y acá ponemos. ¿No? El nombre de nuestro país. Listo. Ponemos también. Los camiones también tienen acá. Este. A veces ponen su placa. La placa. Al costado. Así como la tienen aquí adelante. Al costado. Aquí atrás también tiene. En el camión. Por aquí. También tiene. La placa. También. Esta línea. Por acá. Miren. Esto. Hacemos otra línea aquí. Por detrás. ¿No? Esta es la parte del fierro. Que sostiene todo este peso. Podemos hacer también. A repasarle un poquito más el lápiz. Al conductor. A este señor. A este señor también. Le pasamos un poquito más fuerte. En el gorrito. Vean. Podemos poner acá. Una forma ovalada. O cuadrada. Como que fuera el símbolo de la empresa. ¿No? El símbolo de la empresa aquí. En el gorrito. Igual acá la chica también. Le repasamos un poquito más fuerte. Y ya está nuestro dibujo. Esta casita está junto a un jardín. Vean. Ponemos acá. Como que esto fueran las plantitas. ¿No? Que están atrás de las plantas. ¿Listo? Muy bien chicos. ¿Y qué más? Ah ya. Por aquí. Esto lo repasamos un poquito. También. A veces ellos tienen aquí. Este. Como unos ganchitos. ¿No? Donde cuelgan algunas soguitas. También. También tienen. A ver. Aquí por ejemplo. También va el nombre de la empresa. Acá. Acá. El nombre. Tal vez el símbolo de la empresa. Ahí. ¿No? Entonces ya tenemos nuestro camioncito. De. Ah. Acá también. Vean. El tubo. Por donde sale el humo. Tiene así como unos huequitos. El tubo. De escape. Muy bien. Listo. Ahora sí. Entonces vamos a poner mi firma. Hornes. Y con eso hemos terminado. Gracias chicos. Nos vemos en el próximo dibujo. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.